1. El avance del GTA VI sale exactamente 10 años después del lanzamiento del último juego del GTA. Sí, es más probable que veamos un nuevo universo DC a ver una nueva entrega del GTA en el mediano plazo. 2. De momento, este GTA será el único con dos protagonistas, Jason y Lucía, aunque se está comentando en redes la existencia de un tercero, pero eso aún no está confirmado. 3. Lucía se convirtió en un personaje histórico para la franquicia, porque ahora es la primera protagonista de un GTA tras 28 años. La primera protagonista latina, la primera protagonista 3D y la primera protagonista en el universo HD. No tomo en cuenta al protagonista online por varias razones. 4. Oficialmente Vice City se suma a la lista de ciudades del GTA que se modernizaron para el universo HD, tal y como pasó con Liberty City y Los Santos. 5. Según las filtraciones que tuvo el juego, el mapa del GTA 6 será 6 veces más grande que el visto en GTA 5, o sea, prácticamente jugaríamos en un estado completo. 6. El trailer del GTA 6 consiguió en tiempo récord superar a los trailers del GTA 4 y GTA 5 en cuanto a cantidad de visitas obtenidas. De hecho, consiguió en apenas unas horas la misma cantidad de reproducciones que obtuvo el primer trailer de Endgame. 7. La canción que se usó en el trailer se llama Love is a Long Road y fue hecha por Tom Petty. 8. Si se percataron, la letra de la canción da breves indicios de lo que veríamos en la historia, ya que aparentemente hace alusión a un romance que tendría nuestro dúo protagónico. 9. Si son latinos que radican en Miami, seguro captaron las obvias referencias en el trailer a ciertos casos del estado que Vice City está parodiando. Por ejemplo, los caimanes en las piscinas, el Joker de 5 pesos o la loca de los martillos. 10. Fiel a su estilo, Rockstar recibió una demanda por parte del Joker de 5 pesos ya que aparentemente usaron su imagen sin su permiso. Lo que no sabe este compañero es que algo similar pasó con la actriz Lindsay Lohan y su demanda fue archivada. Veamos hasta dónde llega este rarito. ¡Suscríbete al canal!